Hola, hoy os vamos a enseñar a añadir un usuario a una cuenta de Search Console. Search Console es una herramienta muy útil para ver lo que dice Google de tu web, su indexación, errores, etc. Y lo más recomendable es que una persona se agregue la cuenta de la web de la que es propietario. Pero en muchas ocasiones luego delega este trabajo a diseñadores web, gestores de sistemas, etc. Entonces, ¿cómo dejamos a nuestra gente que va a llevar la web que acceda a nuestra propiedad de Search Console? Bueno, pues abrimos Search Console, suponemos que ya hemos verificado la propiedad, hay que verificarla para tenerla. Y entonces vamos aquí a la izquierda, al menú de la izquierda, donde pone Ajustes. Y en Ajustes vamos a Usuarios y permisos y Añadir un usuario, ¿vale? Cuando tú creas una propiedad, te agrega automáticamente el usuario verificado, la cuenta que has usado para verificar la propiedad, ¿vale? Bueno, pues añadimos usuario, tenemos que insertar una cuenta de Google, repetimos mil veces que puede ser una cuenta de Gmail o puede ser una cuenta externa a Gmail que hayamos dado de alta como para usar los servicios de Google. Tenemos un artículo en el blog de cómo hacerlo. Y luego el tipo de permisos, ¿vale? En Search Console hay tres, propietario, completo y restringido. Propietario el que más, básicamente puede hacer cosas con las cuentas también, etc. Y completo luego el que menos y restringido. Ahora vamos a ver los permisos que hay y os lo dejaremos en los comentarios del vídeo en el artículo del blog. En propietarios hay dos tipos. El verificado, que necesitas haber verificado tu propiedad de alguna manera, y no verificado. Es decir, yo puedo poner a alguien propietario que me gestione todo, pero que no tenga que verificar con ningún código o algo, ¿vale? El propietario que no tenga que ser verificado. Luego completo tiene algo menos de permisos y restringido unos pocos, ¿vale? Lo más lógico en la mayoría de los casos completo, pero si no puedes ponerlo como propietario no verificado. Bueno, este es el enlace que os vamos a dejar con ayuda sobre el tema de Google. Google, aquí veis la explicación de los propietarios. El propietario tiene control total, puede ser verificado o no verificado, ¿vale? Verificado y delegado, ¿vale? Un usuario con acceso total y un usuario con acceso restringido, ¿vale? Claro, esto dice poco aquí. Si pincháis en los detalles sobre los permisos, veis una tabla con los permisos exactos de lo que puede hacer cada cosa y lo que no. Al final elegid el usuario que queráis, ponéis el usuario aquí y le dais los permisos. Como en cualquier servicio de Google, el usuario recibirá un correo. Tendrá que verificar que quiere hacerlo y una vez que haga clic en ese correo, pues aparecerá como en nuestra lista de usuarios. Si queremos quitar un usuario, obviamente el propietario no podemos placer, pues simplemente pinchamos en ello y le damos a eliminar. Espero que os sirva.